Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red no estás en nada R Hey, 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 estamos aquí activos en la red Me encanta, me encanta iniciar así la semana activos porque nosotros siempre estamos felices llevándole lo mejor a cada uno de ustedes en casita También agradecer a todos los seguidores que están activos en la página, señores la página está subiendo, Gaby ¿Cuánto van? Porque Gaby es la que lleva el conteo 22.6, mi rey Me encanta, me encanta 22.7 Ahorita están 22.6, hey, mira se están pasando. No, y les voy a decir una cosa que estamos planeando ahora mismo Marlon y yo, estamos planeando un concurso para que se ganen algo, ten pendiente todavía no lo vamos a decir, Marlon Va por la sal, va como con salsa eso Yo sé que muchas personas van a estar activos y van a apoyar mucho esto, así que vayan, todavía están a tiempo para que le vayan a decir a todo el mundo que sigan la página porque tiene que ver por ahí la cosa para que ustedes ganen Mira, que yo te iba a decir que la gente que sigan ahí el contenido porque la que hace el contenido, cualquier chisme pelea, es Gaby Ahí sí, para que no piensen que somos nosotros Yo sí, digan algo para que ustedes vean Señores, señores, y esta noche nosotros siempre traemos a alguien muy interesante aquí en la red porque nosotros no solamente vamos a estar en chisme, también traemos artistas que nos van a dar informaciones muy productivas y yo sé que ustedes van a estar feliz por el invitado de esta noche porque nos acompaña Omar el Ultra Muchísimas gracias, quiero darle gracias a Dios, a mi equipo de trabajo y a este hermoso elenco, de verdad, mucha buena vibra se siente aquí Ay, gracias, siempre dicen eso Ay, qué bueno, qué bueno que lo diga Siempre dicen eso Pero yo te lo estoy diciendo yo A ver, ¿qué sientes cuando llegaste aquí en la red? Se siente la vibra de que son personas humildes, ¿me entiendes? De un buen trato antes de iniciar lo que es el en vivo Y muchísimas gracias, aquí hay Omar el Ultra para esta noche Aprendan programitas, aprendan Lo que pasa es que nosotros dejamos que ustedes sean las verdaderas estrellas porque nosotros estamos aquí para resaltar el trabajo de ustedes Gracias En otros programas que no queremos mencionar, tú sabes que los quieren maltratar, quieren hacer controversia, nosotros estamos para que ustedes brillen Mira, pero antes de empezar, a ti no te han hecho, tú has ido a otros programas como invitado, te han entrevistado Sí, sí Y no te han hecho ningún tollo ni nada porque lo que dicen es verdad A veces utilizan a los talentos para ganar view y no les importa de ni ganar el talento A ti no te pasa nada Realmente no me puedo quejar, gracias a Dios Gracias a Dios, qué bueno Gracias a Dios, siempre está la misma vibra Desde que empiezas el edificio rojo te vas a empezar a quejar porque ahí es donde sacan la controversia Ay, no seas chismoso, Marlon Es chismoso Hablando de vibra, tú que estás ahora en el género y veo que tienes un sinnúmero de composiciones ¿Qué sientes tú a la hora de grabar con alguien para tú, un ejemplo, hacer un tema? ¿Te ha tocado con algún artista que tú en algún momento dijiste, wow, tengo deseo de grabar con esa persona y cuando lo haces, te decepcionas? Bueno, esta o detrás de cámara todavía no he tenido la oportunidad, cuando se me dé la oportunidad te diré esa respuesta Sí, porque a veces uno se decepciona Y estábamos hablando de ese nuevo tema detrás de cámara, aprovechando la oportunidad, estábamos hablando un poquito de eso Y estábamos pensando en quién se podría sumar a ese proyecto tuyo Y hablamos de un personaje muy importante, no solamente en República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo Y te dije que sí que te podría funcionar muchísimo porque la línea que estás llevando está fuera de liga Ahora mismo no hay muchos exponentes en esa misma línea Y háblame un poquito de ese tema que estás promocionando Un beso Un beso, les invito a que lo escuchen en YouTube Realmente te puedo decir, la intención desde que se creó ese tema fue llevar letras limpias a los hogares y a los oídos A todos los rincones del país y también a todos los países de habla hispana Que puedan entender, me entiende, de que aquí también tenemos colores Me entiende, que pueden ellos escuchar y apreciar, bailar a la vez y pueden recomendar Mira, ahora mismo se ha dado como un auge, no solamente en la música urbana Que las canciones son como muy cortas ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en la música? Ahora los artistas urbanos quieren grabarte un minuto y medio, dos minutos y pujando la canción Cuéntame un poquito de eso Lo que pasa es la tendencia Recuerda que ahora la música es por los medios digitales Y a veces las plataformas exigen como Spotify de que sea así Porque diariamente están saliendo un sinnúmero de muchísima música Y ya no es como antes Que antes, por ejemplo, tú escuchabas una balada y podías dedicarle tres minutos La gente anda muy rápida con este ajetreo Ya se aburre Exacto, exactamente Entonces, creo que por eso es que se han reducido Se han reducido los minutos Pero no solamente que se han reducido los minutos Estamos hablando de que también un tema hoy en día Nada más te dice dos palabritas y ya es el tema y está pegado O sea, ¿qué tú opinas de estos nuevos exponentes? Que hacen un dembow o una música Aparte de que su letra es sucia No dice nada Y ya tú ves que la música está pegada en todas partes Nada más dice dos palabritas y ya Te puedo decir que realmente el público es que acepta ese tipo de música Ellos le están dando al público lo que le funciona Si el público lo está consumiendo Claro que ellos van a seguir haciendo lo que le funciona Porque tal vez nadie sabe si ellos soltaron un reggaetón Y no le prestaron la misma atención Entonces innovaron e hicieron ese dembow Y la gente lo aceptó Mira, ¿cómo nace Omar el Ultra? Porque nos gustaría conocerte un poco más Bueno, nosotros te hemos conocido en lo que has llegado aquí Pero el público también quiere saber cómo surgió tu carrera desde un inicio Porque sabes que a veces hay sub y baja A veces puede ser difícil A veces no te digo que sea tan fácil Pero a veces, o sea, es como un sub y baja en realidad ¿Cómo surge Omar el Ultra? Omar es mi nombre de pila El Ultra fue, ese nombre fue por el Alfa Y el señor Carlos Bautista Íbano de camino a una fiesta en Baní Hace muchos años Entonces el Alfa me dijo que si podía cantarle Cuando le canté le entoné y a la vez le rapié Y él me dijo el Ultra, creo que un nombre Pero tengo entendido que Químico no le dicen Químico Ultra Mega No tiene nada que ver con Químico No, porque Químico Ya tiene su nombre de pila Sí, porque Químico Químico y Omar es muy diferente Por ejemplo, el Ultra Mega vino por Monkey Black Monkey el Megadivo Y él mismo decía, por ejemplo, Ultra Megadivo Entonces, el Ultra significa más allá Yo siempre digo en mi frase, más allá de tu mente Para las personas que te quieren limitar Cuando tú quieres lograr algo, emprender algo Me puse ese nombre por eso mismo Para recordarme a mí de que yo estoy más allá de su mente Wow Mira, ¿y cómo llegaste a ese equipo? Porque trabajar de la mano de grandes artistas Para la vida es un secreto que es muy difícil acercarte a ellos Y también que te den la patada de la suerte ¿Cómo lo hiciste? Llegué a ese equipo porque mi primera canción En el tiempo que los Pepe estaban full prendidos Mi primera canción ellos la querían Luego de ahí, en ese momento, cuando se la presenté En una reunión que yo interrumpí Niño, al fin Me lanzaste Me lancé y le canté el disco Entonces, el señor que se llama Carlos Bautista Hoy en día es mi manager Y me dijo, cuando termine la reunión Quiero hablar contigo Y cuando terminó la reunión me dijo, tráeme a tu padre En ese tiempo yo era pequeño Entonces, vengo detrás de cámara Aprendiendo de muchísimo éxito Detrás de cámara Viendo cómo los artistas graban Cómo se prepara una canción Estaba ahí cuando se hizo el sonido de la lata Y un sinnúmero de canciones de Mozart Y fui aprendiendo Y de ahí, gracias a Dios, llegó mi momento Y ahora lo estamos aprovechando Sabes, me das como tanta ternura Porque te ves como un niño tan bueno Mira, sin tatuajes ni nada Y dentro de este género hay tanta malicia Tú sientes que estás preparado Para llevar esta competencia Porque aunque tú no quieras Tienes que meterle al bloque Tienes que competir Tienes que hacer temas también Que tú quizás no estás preparado para hacerlo O no te gusta esa línea O sea, tú estás ya mentalmente preparado para lo que viene Sí, claro que sí Realmente navego en muchísimas aguas en la música Como te dije, también tengo Dembow Se están preparando ahí en el estudio con B1 Que es mi productor de cabecera Muy duro Tenemos Dembow Tenemos Afrobeat Como la canción El Beso Soltamos primero un Dembow Que se llama Tú y Yo Que es melódico Un poco diferente a lo que se está haciendo Creyendo en que se puede hacer lo mismo Pero con diferentes estilos Y yo entonces lo hago a mi estilo Todo lo que hago a mi estilo ¿Tienes algún artista en específico con quien te gustaría grabar? Romeo Santo Sí, Romeo Santo El tiranto, mi amor Pero claro No, pero imagínate Si él se lanzó así de un principio Para caer en manos de su manager actualmente No me quiero imaginar Si Dios te lo tiene para ti ¿Va a ser para ti? Amén, amén Yo lo creo que sí Qué bueno Me gustaría que cantes un poquito De tu tema promocional de Un Beso Sí Hoy me desperté con ganas de la boca tuya Llevo mucho tiempo dejando que todo fluya Lo que tú no sabes que tú eres más mía que tuya Vivo tirando piedra a tu ventana para no hacer bulla Y dame un beso Tú sabes que yo estoy loco por eso Si no te gusta más te lo regreso Prefiero a tu boca un millón de pesos No, pero tan fácil Oye, que prefiere su boca más que un millón de pesos Pero tú eres fuerte, espérate Es el acotor Es el acotor Me dijiste que como que surgió ese hambre de ser artista en pandemia Me llaman poderosamente la atención Porque hay un artista también que salió en pandemia Que se llama Carlos Moore Él empezó a escribir letras súper chulísimas en Santiago Y hizo una ola fuerte Y con esa canción me llevaste porque tiene contenido Que es lo que la gente ahora mismo quiere escuchar Letras con contenido ¿En qué te inspiras para escribir tus canciones? Me inspiro en el amor Me inspiro en el desamor Al igual me inspiro de los problemas Me inspiro de todo Cuando la musa llega realmente Antes de estar aquí yo estaba grabando una canción Y cuando la musa te llega realmente tú tienes que aprovecharla Tú puedes estar durmiendo Eso es algo que te despierta Eso es algo mágico ¿Me entiendes? Y con referencia a lo que ella dijo anteriormente Realmente todo lo que se hace Todo lo que el artista hace Es porque lo siente Mucho cuando no transmiten Es por la misma Es por la misma El mismo sentimiento Es decir, si tú no sientes algo Realmente tú no vas a transmitir Ahora cuando tú lo sientes Eso llega Mira, yo te voy a lanzar más para lo profundo Y este fin de semana estuvimos viendo Celebrando la dominicanidad En Nueva York Con la parada dominicana Y todo el mundo estaba esperando El show de Yailene ¿Qué piensas tú de esta artista Que tiene todas las herramientas Para ser una gran exponente dominicano? Y no la has aprovechado ¿Sientes tú que se ha enfocado más en controversia? ¿O en la música? Yo creo que ella está haciendo lo que le funciona ¿Me entiendes? Ella tal vez tiene su música Y están esperando Yo sé que su equipo de trabajo Están esperando el momento preciso Porque ya ella tiene la herramienta No creo que sea porque ella no quiera Puede ser situaciones con la disquera Puede ser algo Pero le mando muchísimas bendiciones Y que realmente aproveche esa oportunidad Que Dios está con ella ¿Trabalías tú con Yailene? Claro que sí Eso te va a preguntar Que me dijeras un top Aunque sea de tres artistas Que tú consideras de nuevo talento Que tú dices Conchale me gustaría grabar con ellos Porque como tú te fuiste tan alto Para donde Romeo Vamos ahora a hacer un top Pero aquí en el patio Ok Bueno ya le está establecido Puedo mencionar Chimbala Mestizo Isbab Y Omega Son Ah pero tan durísimos Sí, sí Yo creo que el tema tuyo Como te dije Va con Chimbala Te quedaría chulísimo Ese tema con él también Mira ¿Qué podemos esperar de Omar El Ultra En unos meses En un año? ¿Qué tú O sea Piensas que te puede dar A lo largo de todos estos meses Tu carrera? Bueno Estamos trabajando Para lograr el objetivo El objetivo Como te dije Estamos determinados Con un proyecto internacional Para llevar buena música Buena letra Realmente Y Te digo Ya En esta semana Creo que sale el disco Ya por la emisora Y estaremos trabajando Y Que Dios te escuche No y tú sabes con quién Como que Me enfoqué ahora Hasta te vi en un video Tú sentabas acá Como con una guitarra Y todo Oye yo me voy muy profundo ¿Tú tocas guitarra por si acaso? No toco de guitarra No pero así como que te vi Con el flow ¿Tocas algún instrumento? Eh Se lo acorde del piano Ok Pero te vi con Vele Vele Bien, bien, bien Ajá Es verdad Tiene como flow de Vele Agregale Vele a la colaboración Tú verás que se va a cumplir Porque todos los artistas Que vienen aquí en la red Y decretan algo Con Dios por delante Se logra Yo lo manifiesto En el nombre de Jesús Que sí Estamos abiertos A todas las bendiciones Dos cositas Eh Tu familia ¿Cómo te apoyó Con tu música? Porque sabes también Que pasa Que a veces Como que te apoyan Al principio Lamentablemente Hay familias que son así Otras te apoyan Desde el inicio Hasta el final Pero tu familia ¿Cómo decidió ayudarte A apoyarte En lo largo de tu carrera? Mi familia Son los primeros fans Ellos están ahí Siempre apoyándome Eh Siempre Tanto en lo emocional Como también En el apoyo moral Y en el apoyo A veces económico Para ayudarte Cuando yo estaba solo Ellos me decían Agárrate de ahí Y sigue dándole Sigue dándole Y gracias a Dios Y gracias a ellos Estamos aquí Excelente Me gustaría Me gustaría Antes de finalizar Que tú le des Algún mensaje Positivo A los chicos De un ejemplo De tu barrio Que se quiere De los Alcarrizos Que tienen algún Alguna meta Algún propósito También para ser Artista Y lo ven difícil Me gustaría Que tú lo motives Ya que tú Iniciaste prácticamente En un momento difícil Del país Entonces para que tú Entonces lo motive A esos jóvenes Que son seguidores tuyos Y quieren lograr algo En la vida Antes Antes de la pandemia Yo estaba en la música Lo único que me había retirado Me había retirado Porque como te dije A veces en lo emocional El artista Se desploma Pero cuando te levantas Ya es a nivel profesional Es bueno que toques Ese tema Porque para nadie Es un secreto Que todos nosotros Estamos pasando Por momentos difíciles Ya después de la pandemia Como que vino más fuerte Lo que es la depresión Y todo eso Es bueno que tú Hables de eso un poquito Para que los chicos vean Que tú puedes sentirte mal En algún momento Pero también te puedes levantar Y que no están solos Creo que la primera opción Es buscar de Dios Por ejemplo Dice que busque El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadiduras Yo siempre pienso positivo Y hago silencio Cuando yo entiendo Que puedo hablar Declarar algo Que realmente me puede perjudicar Yo hago silencio total Ya cuando renuevo el pensamiento Entonces vuelvo y hablo Porque te van a llegar a la baja Con estas situaciones Te puede llegar a la baja Pero la palabra tiene poder Amén Entonces aunque tú no lo creas Hay energía que escuchan eso ¿Me entiendes? Es algo un poco profundo Eso sí es Pero el mismo Señor Jesucristo Es la clave Es la clave de todo Wow, amén Me encanta cuando tenemos jóvenes Que dan esos mensajes positivos De verdad que bonito se siente De que no todo está perdido En la sociedad Y antes de despedir Quiero darle un mensaje A las personas que nos están viendo Señores No es casualidad Hoy he estado en dos grupos Bueno, en tres En tres reuniones de trabajo Y en las tres reuniones Hemos terminado hablando de Dios Eso es algo Es que al final Fíjate que sin Dios no hay nada No hay nada Si tú te fijas O sea Tu éxito es por Él Lo malo También es por Él Porque si pasa es por algo Todo pasa por algo Te está salvando De cosas buenas De cosas malas Lo que sea Por eso yo digo Siempre que sea bueno Sea malo Siempre hay que agradecer Porque por algo está pasando Y fíjate como Él lo tiene siempre En su corazón En su mente Y como ha sabido crecer Con tu carrera Y eso te ha ayudado muchísimo Así que ustedes deben De considerar lo mismo No les estoy diciendo Que tengan la misma creencia Porque cada quien Tiene que tener su creencia Pero créanme Que si tienen a Dios En su corazón Lo van a tener todos Amén Omar me gustaría Que des tus redes sociales Y también tu canal de YouTube Donde podemos disfrutar De tu música Y también de cosas Que vienen Para que estén atentos Pueden seguirme en Instagram ArrobaOmalElUltra Al igual que en YouTube OmalElUltra En TikTok Muchísimas bendiciones A todas las personas Que están sintonizando Y recuerden Piensen positivo O hagan silencio El Ultra Excelente Así es Antes de despedirnos También nosotros Tenemos que recordarle En nuestras redes sociales En la red oficial Si usted se quiere enterar De chisme De lo que está pasando En la farándula De las noticias nacionales E internacionales Usted solamente Tiene que conectarse Con nosotros A través de nuestras plataformas Y va a disfrutar muchísimo Y también No nos podemos olvidar De nuestra gente De IG Muebles Personalizados Los muebles Que usted desea en casa Los va a encontrar aquí Nosotros vamos a estar dejando En nuestras redes Las redes De IG Muebles Personalizados Para que usted llame De inmediato Hicimos un concurso Y vimos a una señora Muy feliz Y nos sentimos muy contentos De haber apoyado Esa causa Con Toxicro Que lo está dando todo La gente está ahí Comentando todo Lo que pasa con Toxic Y por supuesto Nosotros felices De poder colaborar Con la gente De República Dominicana ¿Verdad que sí? Así es Eso mismo Fue impactante La gente puede buscarlos A ellos en Instagram Y se van a dar cuenta De la historia Que le estamos resumiendo aquí Fue algo bellísimo Es una señora Que no tenía nada En su casa Y gracias a ellos Y gracias también Por participar Es que lograron tener Esos muebles tan hermosos En su casa Así es También a nuestros colaboradores De la comidita Como cada noche A nuestra gente hermosa De Fengo RD Que siempre dice presente Aquí en la red Y también de nuestra gente De Juju Rips En pantalla Le vamos a dejar los Instagram Para que si usted No tiene ninguna opción O no tiene deseo de cocinar Pues usted simplemente Mire, le manda un Whatsapp Y en menos de 20 minutos Están en la puerta De su casa De que son rápidos Son rápidos Señores y nada Esto fue en la red Porque si no estás en la red No estás en nada Nos vemos Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R